Nosotros era la única que ya teníamos todo el cantel funcionando y era nuestro. Entonces dice, bueno, lo preguesto. Yo tengo este equipo, que a nosotros nos quedó chico, compramos un equipo nuevo, pero el equipo está funcionando. Yo se lo doy a ustedes, no se lo doy. Lo instalamos en Arroyo, agregamos a usar y compartimos los usuarios, compartimos el servicio, ¿no? Entonces ustedes tienen todo el analógico como tienen hasta ahora, lo tienen. Y la parte digital y en HD la compartimos porque el usuario le va a cobrar una adicional para tener el HD. Entonces ellos nos proveen todo lo que es equipamiento, nosotros vamos a las casas, tenemos clientes. Instalamos todo, mantenimiento, lo que hicimos. ¿Y tenés idea de qué costo va a tener con el usuario? Eso no, todavía. No, porque lo tenemos que finito de semana porque recién, en la semana pasada fue cuando lo instalamos, o sea, acá en la cooperativa vemos en HD, pero tenemos que cerrar bien a ver cómo armamos los paquetes a los usuarios. Yo no quiero hacer varios paquetes, uno básico y uno full. Con distintas, no, señales, cantidad de canales. En total hay 85 señales. Un montón. Entonces, pero una parte va a ser las señales básicas y otra parte va a ser las básicas más canales premium como los HBO y los canales de triple X. Entonces, dos, tres paquetes como mucho, para no complicar la vida de la gente. Y a su vez, hablando de todo este tema, tenemos el proyecto de empezar a hacer fibra óptica en el pueblo. O sea que cuando empecemos a ampliar la parte de ARSAT, vamos a mejorar el servicio de internet ya de movida porque vamos a tener más ancho de banda. Y a su vez después vamos a poder ofrecerla al usuario más ancho de banda a través de ese cable coaxial. Y si en un futuro sigue avanzando, se sigue abaratando todo el tema de la fibra óptica como está hasta ahora, desde ese nodo directamente llevamos fibra óptica hasta el usuario. ¿Estuvieron pintando el tanque también? ¿Eso fue...? Sí, estábamos pintando, todavía falta, más o menos la mitad, le quisimos dar un cambio. O sea, hacía muchos años que el tanque no se pintaba. O sea, bueno, más allá de la parte estética también se necesita un mantenimiento adentro del tanque para evitar filtraciones y el tanque está en buenas condiciones. Esas son entonces las grandes mejoras que planean futuro la cooperativa. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo negativo. No nos vamos al principio. El tema del aumento. En este momento de gran inflación del país, que todo sube, que sube el alimento, la gente está muy expectante por el tema del consumo de energía y cómo va a ser el aumento de la tasa de luz por parte de la cooperativa. ¿Hay algo definido ya? ¿Cómo lo están manejando? Sí, primero vamos a dejar en claro todas las tasas, todas las tarifas de energías están reguladas a nivel provincial y es para toda la provincia de Buenos Aires iguales. O sea, la cooperativa o las cooperativas solamente agregan, en la mayoría de los casos, la cuota de capitalización que lo define una sendera. Y a veces, como me ha pasado por experiencia, se me vino cara a la luz. Si miran abajo, no, pero mirá que acá te estamos cobrando la ambulancia, que te está cobrando el alumbrado público que es municipal y aumentó eso, o aumentó la ambulancia o te estamos cobrando un material que vos llevaste. Por eso en la boleta de luz a veces van varios conceptos que son ajenos a lo que es la energía propiamente. Sí. Hoy por hoy, la energía tiene una carga muy importante e impositiva. Sí. Muy alta. Muy alta. Si nosotros la cobramos y la depositamos en los distintos organismos provinciales y nacionales, sí o sí. Sí. Lo que va a ocurrir, todavía no tenemos. Los cuadros talifarios definidos que tenemos que cobrar todavía no nos llegan. O sea, lo que sabemos es lo que se escucha por televisión, que es generalmente lo que ocurre en capital. Sabemos que va a haber aumento, no sabemos de cuánto, no me quiero arriesgar a decir un porcentaje, porque lo que se habla es que va a haber distintas variaciones. Es decir, para un usuario residencial, un usuario de casa de familia, tiene distintas escalas de acuerdo a lo que consume. Entonces, tenemos el valor de la energía y el subsidio que le daba el gobierno a cada escala, que cuando más chico era el consumo, más amplio era el subsidio y cuando más lo consumiera, menor el subsidio y la diferencia la paga el usuario. Ese subsidio o desaparece o se reduce considerablemente. Entonces, ahí va a estar el aumento. Y a su vez hay un aumento de los kilowatts, ¿no? Ahí, aparentemente, va a haber un aumento del valor del kilo. Pero, a su vez, hay otros cargos que se cobran en la boleta de luz que, digamos, el usuario la paga pero no es la tarifa propiamente dicha. Sí. La cuota capital que cobra la cooperativa del 15% lo está cobrando desde hace, cuando existía la cooperativa eléctrica. O sea, antes que se fundara la cooperativa de servicios públicos. Realmente, no me acuerdo, podría ser más de 20 años. Se viene arrastrando, digamos. Se viene arrastrando, nunca se modificó, se mantuvo en el 15%. Si, 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 si.